Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de algunas tendencias para 2020 en el campo del personal branding. No tengo el oráculo, no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí he visto cosas que están viniendo en el mundo del branding que creo que son aplicables al campo de las personas. La primera es el impulso de la conciencia social, algo que ya empezamos a ver hace algunos años y que cada vez se está consolidando con más fuerza. La segunda es el predominio del campo de la experiencia, es decir, el predominio de aquellos formatos que muestren más lo que hacemos que no lo que decimos, como por ejemplo los casos reales, como por ejemplo los testimonios, etc. La tercera es el paso de influencer a influyente, es decir, el dominio de la profundidad sobre la superficialidad. Y hay cuatro más que espero que puedas leer en el post de hoy. Te dejo con el mito de Pasífae en Vilanova y la Gentrú, en la playa de las Rivas Rojas, y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!